¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Empezamos Marzo! ¡Viva el gasolinazo! Y que conste que el gobierno dijo que nos iba a apoyar a los pobres. ¿Cómo se llama cuando te dan tu, 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 tu? ¡Atole con el dedo! ¡Ay, ay, ay! Este gobierno de verdad está que nos va a dejar en la ruina. Sube y sube el gas, por lógica va a subir la gasolina y los simpáticos servicios básicos, porque así no con qué los transportan, ¿verdad? Pero eso sí, sigamos creyendo los mensajitos que nos mandan por televisión o por radio, que ahora va a bajar todo el costo porque se va a ayudar un poco a los energéticos. No tengamos la cara de, ¿What? Así, ¿What? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vamos a hacer con este país simpático? Caímos de Guatemala, ahora sí a Guatempeor con el tri. ¡Ay, ay, ay, ay! Y lo peor de todo es que este país es para unos cuantos, porque ya para los pobres mejor vayámonos a la quiebra y vayámonos esperando qué nos va a pasar con ese salario mínimo que ya se nos cayó. Bueno, ya me voy y ¡Feliz Marzo! ¡Woohoo! ¡Tara, ta, 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 ta! ¿Qué porquería de gobierno tenemos hoy? ¡Shh! ¡Tiri, ti, ti! ¡Op! ¡Gracias! ¡Gracias!